El excarcelado político Chester Membreño informó que solicitará medidas cautelares de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque constantemente recibe asedio y amenazas en Masaya. Para las personas que somos más vulnerables, por ejemplo, los excarcelados somos vulnerables. Ya sabe que existe todo el asedio, también otro tipo de personas, los que regresan del exilio también, son personas vulnerables. Toda persona que haya estado de alguna manera participando en la protesta de abril, que comenzó en abril el año pasado, y que esté identificado como un opositor o como una persona que representa el azul y blanco, es una persona vulnerable. Yo lo que voy a hacer, yo soy parte de una organización, las circunstancias que estoy viviendo, para que en base a la determinación y los consejos que me puedan dar, tanto en el ámbito jurídico, político y de relaciones internacionales, sobre mi caso, tomar una decisión al respecto, en el caso del asedio. Membreño explicó que la solicitud la realizará mediante Organismos Nacionales de Derechos Humanos, aunque ya sabe que de recibirlas el gobierno no acatará las recomendaciones del organismo regional. Es importante porque queda una constancia, un registro, una documentación a nivel internacional, de que los escarcelados, a pesar de que supuestamente fuimos escarcelados con una ley de amnistía, que significa perdón y olvido, nos mantenemos asediados. Yo he sufrido asedio, camionetas del Zonal de Masaya, que andan sin placa y llegan a mi oficina, que es mi casa también, a tomar fotos. Y yo soy un abogado que soy independiente, tengo 15 años antes de haber preso, de trabajar de forma independiente. Eso es un impedimento para poder desarrollar una vida normal, para poder desarrollar una empresa, poder desarrollar un negocio o poder desarrollar una profesión, como es mi caso, que es mi empresa, pues es mi trabajo, mi profesión. Desarrollarla con éxito y poder empezar a restituirme con mi trabajo. Poco a poco, todo lo que me destruyeron, quemaron mi casa, me destruyeron el vehículo, me lo quemaron. Noticias 12, Armando Amaya.